El Pereño de Oaxaca El Pereño de Oaxaca El Pereño de Oaxaca Lo loco cuare la lluvia, loco que vi da tu nashai Oni nasi chitaji, soni la china da tu nashai Lo loco cuare la lluvia, loco que vi da tu nashai Oni nasi chitaji, loco cuare la lluvia, loco que vi da tu nashai Lo loco cuare la lluvia, loco que vi da tu nashai Oni nasi chitaji, loco que vi da tu nashai Lo loco cuare la lluvia, lo que vi da tu nashai T'gada no t'genei Lo loco cuare la lluvia, loco que vi da tu nashai Lo loco cuare la lluvia, loco que vi da tu nashai Lo loco cuare la lluvia, lo que vi da tu nashai Lo loco cuare la lluvia, lo que vi da tu nashai Lo loco cuare la lluvia, loco que vi da tu nashai Lo loco cuare la lluvia, lo que vi da tu nashai Lo loco cuare la lluvia, lo que vi da tu nashai Lo loco cuare la lluvia, lo que vi da tu nashai Lo loco cuare la lluvia, lo que vi da tu nashai Lo loco cuare la lluvia, lo que vi da tu nashai Lo loco cuare la lluvia, lo que vi da tu nashai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!